¡Hey! ¡EdgeJey! Amiguitos, boana de la red. ¿Qué hacemos? ¡Uy, que me mato! ¿Qué hacemos, chavalitos? Cougar, bienvenidos a un nuevo unboxing. Y en esta ocasión, chavales, os traigo un unboxing de Evil Wything para Xbox 360. Bueno, antes de ir al unboxing, chavalillos, quería deciros unas cositas, aprovechando este pequeño unboxing, para deciros que, como sabéis, hace muchísimo tiempo que no subo un vídeo, tengo el canal muy parado, la verdad, y, en fin, sé que muchos de vosotros estáis preguntándome que por qué no subo nada, que qué me ha pasado, que tal, que pascual, etc, etc, etc. Son muchas cosas, chavales. Estoy estudiando por las mañanas, un grado de gestión y administración. Llego a mi casa y estoy tan reventado y con la cabeza tan cansada y mentalmente tan agotado que no me apetece hacer nada. O sea, llego, si tengo que estudiar un rato, estudio un rato y me quedo en la cama viendo una película o lo que sea, no hago mucho, la verdad. Y los fines de semana, sobre todo, salgo. Salgo con mi novia, salgo, en fin, hago cosillas para entretenerme un rato, también hay que entretenerse. De hecho, apenas juego a la consola, juego muy poco últimamente. Tengo ahí muchas cosas pendientes y juego muy poco, la verdad. Pero bueno, como llevo mucho tiempo sin subir nada, pues os traigo este pequeño unboxing para ofreceros algo y que de paso, pues informaros un poquito de cómo estoy, de que estoy bien. He estado malo también, que se me ha olvidado decirlo, he estado muy malo, una gripe malísima que he cogido, en cama me he tenido que quedar, pero vamos, sin moverme. He tenido que faltar a clase un montón de tiempo, no he podido hacer nada. De hecho, sigo teniendo un poco la garganta chunguilla, tengo la voz un poco extraña, pero estoy muchísimo mejor de como estaba estos días. He estado fatal, pero fatal, fatal, tosiendo como un burro, con un dolor de cabeza flipante, o sea, de marearme y todo. Y nada, vamos a ofreceros el unboxing de este jueguecito, que por cierto me lo ha regalado mi madre como regalo de reyes adelantado, me lo ha adelantado casi dos meses. Pero bueno, por lo menos, pues oye, ya lo tengo aquí, os hago el unboxing y nada, vamos a ir a ello, chavalillos. No sin antes enseñaros a un nuevo compañero que tenemos en el canal, que me muero. No sin antes enseñaros a un nuevo compañero que tenemos en el canal, mirad chavales. Mirad lo que tengo aquí, un peluche de Foxy, por fin tengo un peluche de Foxy de Five Nights at Freddy's. Oh, qué ganas tenía de tener un muñequito de este estilo, aquí con... esto es un llaverito que le ponen, no sé para qué. Es un Foxy hecho en China, chavales. Este Foxy lo compras en Aliexpress, muy barato, apenas 3 euros, 3 euros y poco. Y es un Foxy, ya digo, chino, no es original, pero para 3 euros que te cuesta no es decir que no es una monada, por favor. Y más cuando quieres tener estas cosas y valen tan caras, porque el peluche original te puede costar unos 70 pavos tranquilamente. Y luego, si lo quieres no tan original, pero de mejor calidad unos 20 o por ahí. Pero por 3 eurillos es una cucada y es una cosa que quería tener y bueno, algún día me pillaré uno de los originales, no sé cuándo, pero bueno. Y de estos me voy a conseguir los otros 3 que hay cuando pueda, porque por 3 euros la verdad que es un precio de puta madre para ser tan cuquillos. Oye, no están perfectamente hechos, pero me mola, la verdad que me mola y por 3 euros es un regalito, más o menos. Pero aquí no los encuentras y encima por ese precio, ¿qué más quieres? Y nada, os dejo ahí atrás a Foxy por si... no sé si se le ve, porque no estoy viendo la pantalla, estoy grabando con el móvil. Y vamos ya a lo bueno, por fin, de una vez por todas. Vamos a coger aquí para darle un matraco, porque esto si no sale en un unboxing, no es un unboxing mío. A ver, espérate que todavía me corto un ojo. Sí, estoy grabando de noche, estoy aquí, me ha dado la inspiración nocturna y me he puesto a grabar. Bueno, como esto voy a tardar un poco en abrirlo, pues cámara rápida, como siempre. Ala, no he tardado tanto, la verdad. En lo que sí voy a tardar un poco más es en esto, pero cámara rápida de nuevo. Venga, vamos, hay algunas que... oh, se resisten. Se resisten, la puta mierda. Venga, hombre, que cago dios. Vamos, vamos, estoy súper concentrado. Estoy muy concentrado. Venga, vale. Ahí la llevas. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Uy, trae manual. No me lo puedo creer, trae un manual. A ver, un manual, vamos a verlo. Un segundo. Ay, el Season Pass, hostia, que de puta madre. Vale, aquí tenemos un manual con cuatro páginas. Trae cuatro páginas, pero bueno, y el manual mola, oye, mola. Manual completo disponible, no sois listos ni nada. Para que te metas en la web y te lo descargues si quieres. Y luego... ¿Cómo se cancia esto? Vale, su puta madre. Esto no es el Season Pass. Esto es información sobre el Season Pass. Sobre cómo te lo puedes bajar. Me había hecho una ilusión tremenda porque sé que hay DLC para este juego. Me creía que me lo iban a regalar, pero me extrañaba mucho. Bueno, en fin. Es una mierda. Un panfleto guarro. En fin. Vamos a pegarle la pegatina aquí. Ahí está pegadita, como siempre. Guardamos sus cositas. Enseño aquí el CD un poquillo. Hay que se vea. No sé si se verá con el flash. Pero bueno. Y nada, pues un jueguecito que tenía muchas ganas de tener, la verdad. Porque soy fan acérrimo del terror. Me encanta todo lo que tenga que ver con el terror. Y encima este juego es de Shinji Mikami, me parece. El creador de Resident Evil. Que me parece muy curioso porque no pone Capcom ni nada de eso. Yo juraría que este juego lo había hecho Capcom cuando es de Bethesda. Pero bueno. Me han hablado muy bien de este juego. La verdad que me han hablado bastante bien y tenía ganas de tenerlo. Y por eso es lo que he pedido para Reyes. Que todavía queda, pero bueno. Ha sido un regalo adelantado. Pues nada más, chavalitos y chavalitas. Espero que os haya gustado este pequeño unboxing con la muestra del señor Foxy. Que ya por fin tengo una cosita de esas. Y en breve subiré un Meet de Reclus. Lo intentaré hacer lo más rápido posible. La verdad que ya digo que estoy a tareaillo. Y encima no tengo internet ahora en casa. O sea que este vídeo lo subiré desde la casa de mi cuñado. Por lo menos por hacer algo, oye. Y nada, ¿qué más deciros? Pues poco más. Que tengáis paciencia, chavalillos. Que lo siento muchísimo por estar tan ausente del canal. No me olvido de vosotros si lo sabéis. De hecho me acuerdo de muchas cosas que os debo. Gameplays, etc. Y que en breve puede que suba un vídeo especial. Que si lo veis, ya lo diré. O sea, si veis un vídeo en el que digo que es el especial. Es será, evidentemente. Madre mía. Estoy malo, déjame. Y nada, ya veréis de qué es. Si lo subo. Si lo acabo subiendo, ya lo diré. Si no, pues nada. Lógicamente. Madre mía, ¿qué me pasa hoy? En serio. Y nada más, chavalitos. Comentad, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa. Que ya sabéis que me ayudáis muchísimo. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y muchísimas gracias por seguir ahí. Por estar a la espera. Y de verdad que paciencia. Que vais a tenerme aquí en breve. Cuanto pueda. En cuanto pueda me tendréis por aquí. Hasta luego, Lucas, amigos. Hasta luego, Lucas. 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 Gracias.